No quiero ni puedo, soy de oro y de barro Mientras fumo un cigarro hundido en tus brazos Mantengo mi hambre, te haría hasta daño Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Mientras siento que caigo, me besas con calma Mientras vuelo a tu sexo, metido en la cama Ya no puedo dormir, quizá vuelva mañana Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Si, no, que no nos falte valor Si, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble el amor Cae la lluvia en mi cara Cae Mientras pinto tus uñas, color escarlata Sé que en esta contienda nunca pones el alma No quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sin, no, que no nos sepamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!